Pues con la llegada del otoño, muchos quieren renovar sus espacios dentro de la casa y traer esos colores de esta estación del año. Hoy nuestro experto en diseño, Martín Amado, nos va a enseñar a decorar la sala para esta fecha sin gastar una fortuna. Escuchen, Martín. Así es, les muestro el estilo que está de moda este otoño para decorar la sala, desde los colores hasta la decoración de centro de mesa. Veamos. Unos simples cambios son suficientes para actualizar una habitación. Cojines decorativos. Los colores tierra siempre están de moda durante el otoño. Los cojines de terciopelo en dorado, vino tinto y verde oliva hacen que el sofá empiece a lucir de otoño. Para esas noches más frescas, puede colocar una canaza tejida en el piso con mantas y cobijas gruesas. Así todos pueden disfrutar de la televisión cómodos y sin frío. Pensar en el otoño es pensar en naturaleza. Así que además de los colores, te muestro cómo llevar un toque de esa naturaleza al interior de tu hogar. Naturaleza en el interior. Las texturas como la cuerda tejida en este nuevo tapete representan la naturaleza. Y el color marrón complementa los muebles y hace que el espacio sea más cálido. Hablando de naturaleza, el verde en esta planta ya no funciona para el otoño. Así que la cambiamos por ramas largas dentro de un jarrón alto. Ahora luce más orgánico. Pasamos con las coronas de otoño. En este caso ponemos una de hojas otoñales en el espejo sobre el sofá. Y se ve espectacular. Como ven, las coronas se pueden usar tanto en el exterior como en el interior del hogar. Por último, centro de mesa. Para darle el look de otoño, agrupamos una calabaza de cristal junto con un candelabro rústico. Y hojas esparcidas por la base. Sencillo y elegante. Los accesorios en la decoración son como las prendas de joyería que te pones para terminar un atuendo. Ahora sí, el otoño llegó a la sala. Hasta la próxima. Gracias por ver el video.